Bueno Isa, cuéntanos, ¿qué tenemos hoy aquí? Bueno, pues vamos a abrir un paquete que nos ha llegado de Vita33 Así que os voy a enseñar una receta que nos hemos inventado con las obleas estas que os enseñamos el otro día ¡Qué bonita! ¡Gol! 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 De momento confunde gol con canasta, pero bueno, está bien, está bien Bueno, ya que estamos aquí hablando de deporte, yo quería también sacar otro tema que va muy relacionado, que es la competitividad ¡Oye! 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 Hoy es martes 9 de marzo y hoy me toca día de ayuno, los días de ayuno los suelo compatibilizar con días de concentración Es decir, como anoche, a las 9 de la noche fue la última comida, hasta hoy a las 2 del mediodía Bueno, una y media más o menos en la hora en la que solemos comer aquí con Marta ¿Qué pasa cariño? Pues son casi 14 horas de ayuno, entre 14 y 16 horas de ayuno Y la verdad es que, como digo, esas horas de concentración máxima os las recomiendo a todos Desde las 10 de la mañana hasta las 2 suelen ser esas 4 horitas de estar a tope Y al estar en ayuno, pues tu mente, tu cuerpo, todo tu ser se concentra en hacer esa tarea de foco Y suelen ser los días más productivos Yo siempre pongo martes, jueves y sábado, o martes, jueves y domingo como días de ayuno Y martes y jueves son mis días de foco para hacer esas tareas más importantes Con las que, eso, estamos tratando de ayudar aquí desde la comunidad, desde Más y Mejor Así que, si no sabes a quién me refiero, en la descripción de este vídeo te vamos a dejar un regalo Para que puedas ir a nuestro webinar para que mejores tu productividad Aquí, justo aquí abajo, en la descripción del vídeo ¡Chao! 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 ¡Cuidado, mami! ¡Cuidado! ¡Cuidado, mami! ¡Uy! 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 ¡Que nos mareamos! ¡Cuidado! ¡Que nos mareamos! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir la siguiente, Marta! ¿Quieres ya dormir? A ver, ¿cómo duerme? Dile a la cámara, ¿cómo duerme? ¿Cómo duerme Marta, cariño? ¿Cómo duerme Marta? Así. Deja así que yo ya, a ver cómo duerme. ¡Muy bien! ¡Así, muy bien, cariño! ¡Muy bien! ¡Vamos a dormir ya! ¿La siesta así? ¡Y la mami sí! ¿Así dormimos así? ¡Sí! ¡Sí! ¿Vamos a dormir? A ver, vámonos a dormir. ¿Me llevas tú a dormir? ¡Vale, mami! ¡Adiós! 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 ¡Chao! Vamos a ver. Marta, ¿le ayudas a mami? ¡Mira, Marta! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver qué por aquí! ¡Ayuda a mami con el pedido! Bueno, todos estos son regalitos y los papeles del pedido. Y esto, papel para que vaya todo bien envuelto. ¡Mira! ¡Toma, Marta, toma! ¡A ver! ¡A ver, a ver! Lo primero, Protein Pancakes de My Body Genius. ¡Buenísimo! De Body Genius, que están súper buenos. Son unas tortitas para hacer de proteína y avena. Y se quedan súper esponjosas. A ver, las reglas. Enfocas aquí. Súper esponjosas, súper ricas. Esto está súper bueno. ¿Eso te ha gustado, Marta? Mira, esto va a ser para pizza de trigo de espelta integral. Para hacer las pizzas, nosotros como queramos. ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! Y le pongamos, pues, tomate, queso, lo que queramos ponerle. A ver. ¿Qué más? ¡Anda! Las obleas. ¡Qué bueno! Que son obleas de amaranto. Que son, pues sí, como obleas de estas, así como las hostias estas de la iglesia. Total. Y que tienen, además, saborcito así. Pues esta es de taro, que no sé lo que es el taro. Creo que es una raíz así de color lila. Esa es de frambuesa. Y nada más que llevan eso, harina de amaranto. Esta está súper bueno. Y así como, vamos, se pueden hacer como postres echándole, pues, alguna crema de frutos secos o algo. Pero también se puede comer así sola. Mira, a Marta le encantan porque es que se deshacen en la boca. Y mira, he pedido otras que no he pedido el otro día. Esta es de nuez. ¿Eh? A ver. Y esta es oblea de amaranto con pink. Pink. Qué buena pinta tiene esto. Pink chai masala. A ver, Marta, ¿será que te la abra papá? Espérate, a ver. Son colores súper chulos. Aquí están todas. Y esta que la... Pink chai, a ver. Pink chai masala. ¡Qué bueno! A ver, la diferencia entre una y otra casi que no se nota. Mira, Marta, Marta. Toma, mira, una galleta. ¿Qué más? A ver, ¿eso qué es? Estas son unas galletas de albaricoque y vainilla. A ver, a ver, a ver. Y lleva dátil y albaricoque. Están también muy buenas. Y por último, pues, esto es un clásico ya. Adivina qué es, ¿sabes? Eh, no. ¿Sirope? Ah, no. La ambrosía. La ambrosía, qué bueno. Que es una crema de... Como una nocilla saludable. ¿Qué quieres, Marta, cariño? Marta quiere todo. Marta quiere todo. Marta quiere abrir todo, todo y todo. Y te regalo, mira. No sé, una bolsa de plástico, una bolsita. Te regalo para hacer la compra. Qué bueno. A ver, que enfoque la ambrosía, que no la he visto. Aquí está. Bueno, luego haremos merienditas y desayunos saludables con todo esto que hay aquí. Marta quiere una, vamos a abrir una. ¿Por qué no abres alguna que no hayamos probado? No, porque... ¿No? Da igual, ¿no? Es que este está ahí dos, de la lila hay dos. A ver. ¿Quieres una, Marta? Sí. Sí, 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 quiero una, sí. Ven, ven por aquí, ven. Vete allí con mami, venga, que te va a dar mamá una. A ver. Porque son súper finas. Dame una a mi que la enfoque aquí, que se vea bien. A ver. Fijaos qué finito está esto, ¿eh? Ven aquí, ven aquí, Marta. Ven, que allí no se te ve. Nada, más vale pájaro en mano. Qué buena, qué buena la oblea, qué rica. Pues ya está, vamos, que el horno, escucho que ha terminado. Muy bien, pues vamos a comer ya. Aquí tenemos el pedido. ¿Cómo era la tienda? Recuérdamelo, Isa. Vita 33. Vita 33. Ni afiliados, ni embajadores, ni nada, ¿eh? Pero... Bueno, embajadores sí, porque lo estamos compartiendo. O sea... Ya bueno, pero quiere decir que no nos pagan ni nada, que lo que nos gusta pues lo compartimos. Totalmente. Marta, ¿qué comes, cariño? ¿Una oblea? A ver. ¿Está buena? Mmm, qué rica la oblea, madre mía. ¿Cuál te ha gustado más? De momento eso lo has probado, la violeta y la rosa. Dile hola a la cámara. Dile hola cámara, hola. ¿Más? ¿Ahora quieres esa también? ¿Cómo se llama eso? Di tu oblea. Voy, voy, voy. Te lo abro ya, venga, va. Espera, déjamelo. Sí, ya sé lo que estáis pensando. ¿Es posible meterse una oblea? Pues no, no entra. Así que prueba no superada. Mmm. Mmm. Se deshace la boca. Buenísimo. Buenísima. Os voy a enseñar una receta que nos hemos inventado con las obleas estas que os enseñamos el otro día. Que a Juanmi le ha gustado, ¿verdad? Buenísima. A ver, Marta, ¿me dejas? Mira. Tenemos aquí los ingredientes. Ambrosía, que es una crema, es como una nocilla saludable que lleva dátiles, cacao, es de paleobool y es pues super sana porque no lleva nada de azúcar ni nada, solo son los dátiles lo que la endulzan. Y las obleas, ¿vale? Entonces vamos a coger dos obleas y vamos a echarle. Y Marta me deja, es que Marta quiere ver lo que estoy haciendo. Estamos aquí. Hola, Martirelli. Hola, cariño. Un poquito de. Se podrían poner más. Marta, Marta. A ver, a ver. ¿Quieres una tú? Se podrían poner más y hacerla más gorda, pero ya con esto es suficiente. ¿Ahora? ¡Mmm! ¡Qué buena, qué buena! Y se pueden poner de diferentes colores. ¿Quieres, Marta? Sí. ¿Sí? Toma. No, no. ¿No? Bueno, papi. Bueno, y aprovecho que tenía pendiente de enseñaros cómo habían quedado los... Recipientes estos que compramos de... Bueno, de para organizar la casa, como de Home Edit. Bueno, estos son unos que ya tenía de antes, que son de cristal. Y aquí también guardo pues las nueces y cositas. Y estos son los de Home Edit, ¿vale? Los que compramos por Amazon. Que se abren así de forma hermética. Aquí, por ejemplo, tenemos proteína de vainilla. Aquí tenemos harina de arroz. Esto es harina de almendra. Y esto es avena, que la usamos también un montón para muchas recetas. Y bueno, la verdad es que quedan guays, ¿eh? Bueno, aquí tengo más cositas. Lo de las Protein Pancakes estos de Bodygenius. Y bueno, debería estar mejor organizado. Pero todavía tengo pendiente pedir más para tenerlo todo mucho mejor organizado. Y os voy a enseñar el otro armario, que también está a medias. Y aquí tengo estos que son más pequeñitos. Que están medio vacíos. Hay que rellenarlos con lentejas, con arroz. Quiero comprar más de estos para meter pasta, fideos y, bueno, todo tipo de legumbres. Y este, que es el que gira. Que aquí, como veis, pues tenemos vinagre de manzana, salsa de soja. Bueno, ahí se pueden poner aceites y más cositas. Así que, de momento, esto os enseño. Por aquí tengo alguno más, pero ya te digo, no está muy organizado. Porque tengo que comprar más. Y estos también sirven mucho, pues, para meter snacks y para organizar, pues, diferentes cosas. Primer día que Marta coge por ella misma una pelota de baloncesto tamaño real, talla 7. Atentos. Oye, ¿qué hace con esa pelota? ¿Qué hace con esa pelota tan grandota? Anda, qué chula la pelota. Madre mía, qué chula. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué bonita. Gol, gol, gol. De momento, con zoom de gol con canasta, pero bueno, está bien, está bien. Poco a poco, poco a poco. Qué pelota más chuli. ¿Ya te has cansado? Uy, 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 uy. Marta, ¿qué pasa? ¿Quieres llevarte el balón con los bolitos? No, no. ¿Me lo llevas el balón? Nada, si quieres llevar el balón. Bueno, pues nada, pues de paseo con el balón. Venga, vamos de paseo con el balón. Claro que sí, mami. Es que hay que meterse ya... Tiene que ser un juego de baloncesto ya totalmente entrenada. Marta, no se te ve. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Vamos a entrenar, Marta. Vamos a entrenar tú y yo. Venga, va. Vámonos. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Una, dos y tres. Olé. Una, dos y tres. Olé. Venga. Toma. Anda, qué chuli. Venga, vente, vámonos. Bueno, os podéis imaginar cómo vengo ahora mismo cayéndose me la baba porque acabo de dejar a Marta con los abuelos y, como habéis visto, no ha querido salir de casa sin su balón de baloncesto. Ha sido la primera vez que ha visto el balón en la cama. Evidentemente, si hubiera sido en vez de un balón unos zapatos de flamenco, pues también los hubiera querido porque es lo que llevaba el papi. Pero en este caso estaba la pelota en la cama y ha dicho, papá, gol, gol, gol. Y entonces le digo, Marta, ¿la pelota? Y dice, chi, chi. Y cuando se la doy empieza a cogerla, a decir gol, gol, gol. Se ha puesto una sonrisa de oreja a oreja y yo, pues claro, se me caía la baba. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? En fin. Hemos salido de casa. Hemos bajado las escaleras por el ascensor. Hemos llegado así a casa de mis suegros y no ha soltado la pelota en todo momento. Iba con una sonrisa de oreja a oreja. Os pondremos por aquí así la imagen de la sonrisa de Marta con la pelota en el carricoche. Y bueno, ha sido un show ir con ella en el carricoche. Incluso también he empezado a hacer el sonido. Tenemos aquí la canasta justo en el salón de casa y cuando juego con ella a baloncesto le digo, venga, Marta, tres, dos, uno, canasta de Marta. Después hago meee. Y ella se ha quedado ya con el sonido de la bocina. Y cada vez que hago tres, dos, uno, ya se escucha ella. Y ella dice, meee, meee, meee. En fin. Quería compartiros una reflexión que creo que es interesante para todos los papis, ¿no? Que estáis... Que la baba. Ah, perdón, perdón. Que está aquí, Issa está aquí cogiendo... La baba, la baba. Digo, algo llevaré a lo mejor que no me he visto. Y estoy aquí grabando el vídeo. Llevaré a lo mejor algún moco o alguna historia y no me he dado cuenta. En fin. Esto es lo que tiene. No maquillarse y nada. Y salir aquí a la interperie. Aquí. Bueno, os decía que una reflexión que me gustaría compartir con vosotros, como a los que sois papis. Eh... ¿Cómo afrontáis vosotros o cómo pensáis que la educación de un niño, de una niña, de un bebé, se debe hacer con respecto al deporte? Por ejemplo, os cuento mi historia, ¿no? A mí sabéis que me encanta el baloncesto desde pequeño. Me ha encantado, pero yo no lo he mamado en mi familia. O sea, nadie de mi familia le gusta el baloncesto. Nadie ha jugado de pequeño al baloncesto. Como mucho mi padre a fútbol, mis tíos a fútbol, mis primos a fútbol. Y nadie de... No sé, no recuerdo a nadie de mi familia que haya jugado al baloncesto quitando a mi hermano y a mí. Ni siquiera después de jugar nosotros hemos conseguido contagiar a alguien ese espíritu por el baloncesto. Así que siempre he tenido que buscar ese espíritu fuera de mi familia, ¿no? Pero quería compartiros eso. ¿Cómo creéis que influye el tema de que a una persona en la familia le guste mucho un deporte para inculcárselo a alguien como pueda ser tu hijo, tu primo, tu familiar más cercano, ¿no? Yo creo que evidentemente si en vez de en mi caso fuera baloncesto fuera otro deporte, dígase, no sé, submarinismo, escalada o ballet clásico, pues si mi hija me viera a mí disfrutar con ese deporte, seguramente le gustaría, ¿no? Creo que va mucho con la emoción y cómo tú te sientas practicando el deporte para transmitirlo a una persona que esté cerca tuya, ¿no? En mi caso, yo recuerdo de pequeño con siete años, no sé, seis, siete años, ver los primeros partidos de baloncesto de Michael Jordan y decir, ¡Hostia! Yo quiero intentar eso, no sé, me gustaba muchísimo. Y mis vecinos, me acuerdo con mi amigo Gabri, que fue de los primeros con los que empecé a compartir el baloncesto, nos íbamos tanto a jugar a fútbol como a jugar a baloncesto, pero es verdad que pasábamos más tiempo jugando a baloncesto y eso fue como la semilla de lo que después, pues no sé, con diez, once años, ya empecé a entrenar, empecé a jugar, con doce, trece ya empecé a jugar federado y demás, y hasta hoy que me sigue encantando baloncesto y que siempre diré que es mi deporte favorito, ¿no? Pero, ¿cómo creéis? Ponedme aquí en los comentarios, ¿cómo creéis que influye ese padre o madre en un hijo o una hija que quiera practicar un determinado deporte? ¿O cómo creéis que deberíamos hacerlo? O sea, evidentemente yo, si mi hija quiere hacer ballet o lo que quiera de deporte la voy a apoyar y la voy a motivar para que así sea, pero creo que va a ser inevitable, o digamos ya lo está siendo, ¿no? Que ella mame el baloncesto y que le encante el baloncesto y me vea a mí disfrutar con ella cuando jugamos y se divierta con el baloncesto, ¿no? Entonces, cuando vaya creciendo, pues ella va a verme a mí jugar y seguro que la emoción que yo le traslade hacia ese deporte va a hacer que también ella, pues, lo pueda disfrutar, ¿no? Así que, ¿qué opináis vosotros? ¿Algún papi por aquí en la sala, en este vídeo, alguna mami que haya disfrutado con sus hijos jugando a determinados deportes? Decidme cómo lo habéis hecho vosotros y qué os ha pasado en vuestro entorno cuando estáis apasionados con un deporte y lo tratáis de inculcar a vuestros hijos. Os espero aquí abajo, en los comentarios. Un besito. Bueno, ya que estamos aquí hablando de deporte, yo quería también sacar otro tema que va muy relacionado, que es la competitividad. Porque aquí tenemos al número uno competitivo, que yo creo que la competitividad está muy bien porque te hace superarte y, bueno, pues... Vamos a ver en qué jardín me metes ahora. A ver, quiero ver qué opina la gente, sobre todo, con respecto a lo que estás diciendo de educar a un hijo, ¿no? Cuando tú tienes a tu niño que está en un deporte colectivo, que va a entrenamientos o que va a partidos, hay padres que se lo toman como demasiado a lo tremendo e incluso que no saben tener educación en ese momento cuando están jugando un partido porque tienen que ganar el niño sí o sí y, bueno, son ya como otro tipo de personas, seguramente, ¿no? Pero, ¿cómo creéis que debe inculcarse la competitividad en el niño sin que sea también, al final, una autoexigencia y que nos volvamos, pues eso, muy exigentes con nosotros mismos y que no nos valga nunca nada de lo que conseguimos? Que también es un problema que tenemos muchos, ¿no? De esa exigencia y de sí o sí tener que conseguirlo a toda costa, ¿no? Entonces... Yo recuerdo de pequeño que yo me enfadaba cuando decía, hay que jugar y participar. Y yo digo, ¿cómo que va a participar? Aquí se juega para ganar y si no, no se juega, o sea... Ya, Juanmi, pero yo creo que el deporte es algo que hay que inculcar a los niños como un estilo de vida saludable y también el proceso de vivir ese deporte también debe ser disfrutarlo. No es solo el ganar, que está muy bien, como digo, superarse, pero... Pero hay una diferencia entre no saber perder y jugar para participar. O sea, yo siempre he motivado a todos mis amigos y a toda la gente con la que he jugado siempre a jugar para ganar y dar lo máximo en la pista. Ahora, cuando acaba el partido y has perdido, das la mano al contrincante, te abrazas con el contrincante, te vas de cerveza... Claro, pero no enfadarte, que tú te enfadas a veces, ¿no? No, no, no. Yo enfadarme cuando he perdido nunca, nunca. Ah, como has dicho que te enfadabas cuando decías lo de... Yo me enfadaba cuando me decían, hay que jugar para participar, y digo, no, perdona, yo juego para ganar. Lo importante es participar. Eso sí, lo importante es participar, y digo, no, perdona, yo juego para ganar. Y ahora, cuando pierdo, cuando acaba el partido y pierdo, no me enfado nunca, genial, me han ganado, han sido mejor que yo, y he perdido, perfecto. Pero cuando voy a jugar, nunca juego para participar, siempre juego para ganar. Sí, a ver, y nosotros con nuestra filosofía más y mejor, al final transmitimos eso, no solo en el deporte, sino en la vida. El cada día más y mejor es dar lo mejor de ti cada día en todo lo que haces. Pero ya sea en el deporte, como en tu trabajo, como con las demás personas, como con tu familia, o sea, intentar siempre superarnos y ser nuestra mejor versión, pero disfrutando del proceso y del camino, no que eso suponga un fustigamiento continuo. O sea, esa es la diferencia. Partimos de la base que es un deporte que te gusta, un deporte que te emociona, un deporte en el que pasas las horas y fluyes y no te cuesta nada estar practicándolo. Entonces... Sí, te quieres superar, claro. Totalmente. O sea, lo que tú estás diciendo, bajo mi punto de vista, es una frase o un argumento que diría alguien que no ha disfrutado del deporte de alto rendimiento, que no ha experimentado una liga federada, que no ha jugado... No, pero yo me refiero que a los niños hay que decirles e inculcarles que den lo máximo que ellos puedan y ya está. Y el resultado, pues será el que sea, ¿no? Totalmente, claro. Pero debes aceptarlo y ya está. Pero tú disfruta dando lo máximo y compárate contigo mismo siempre, no con los demás. Por supuesto. Y a colación de esto, pues hoy Juanmi venía del gimnasio, dicen casi muerto ha llegado. O sea, es que... Bueno, ha llegado media hora tarde. Es que su competitividad llega a que él prefiere morir pero ser el primero. Yo soy como Will Smith, o sea, salvando las distancias, evidentemente, pero yo o gano o me muero. O sea, siempre hago eso. O sea, no... Pero es que tampoco te tienes que pasar, ¿eh? Bueno, pero es así, o sea... De verdad te vas a morir. Yo me pongo en el vamos a jugar al máximo y es o voy a ganar o ya no puedo más. O sea, tanto en la pista de baloncesto como haciendo crossfit. Bueno, cuéntalo resumido, lo que hoy ha pasado que al final has hecho ahí un reto en el gimnasio, ¿no? Ha sido bastante gracioso, la verdad, porque después de hacer toda la serie de crossfit que hago todos los días, lunes, miércoles y viernes en el gimnasio, que hay un entrenamiento ahí súper chulo que hago con Javi, cada día me lo va cambiando y vamos ajustando nuevos niveles, nuevos pesos. O sea, como hace un entrenador personal crack, como mi amigo Javier, que me lleva ahí un control exhaustivo de todo, pues hoy me ha dicho, oye, ¿te apetece hacer un récord? O sea, participar en un concurso que estamos haciendo en el gimnasio para ver en cuánto tiempo, o sea, cuántos metros recorres con el remo en tan solo un minuto. O sea, le pone la máquina directamente, le da a un programa que pone el remo y automáticamente en cuanto yo empiezo a tirar, la máquina empieza a descontar segundos y ya en cuanto acaba el minuto, se acaba. O sea, no hay posibilidad de error, ni de trucos, ni historias. Tú empiezas a tirar y cuando llega el minuto, lo que ponga la maquinita es lo que dice, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y dónde está el récord? ¿Quién ha sido el número uno? Dice, pues, no recuerdo el nombre del chico. Fer, creo que se llama Fer. Fer que ha hecho 319 metros. Y digo, me cago en la puta, ¿pero cómo tanto? Si hice yo el otro día 270 y ya iba fuerte. Sí, si no, es que este tío está fortísimo, ha hecho increíble lo que ha metido. Y digo, qué crash, qué crash. Total, le digo, bueno, voy a intentarlo, a ver qué hago. Y me he puesto a tirar fuerte, la primera vez, súper fuerte, y he hecho 306. O sea, me he quedado 13 metros por debajo de él. Pero iba con la mascarilla, iba con las calleras, iba así como... Ya se ha quedado jodido, porque le ha dicho, puedo superármelo. Digo, yo creo que esto lo puedo superar. Y dice, bueno, déjalo para la semana que viene, ya lo haces, venga, ahora métete con lo que te queda. Claro, entonces me quedaban 8 minutos de remo, 1 de descanso, 4 minutos de remo, 1 de descanso, 2 minutos de remo y 1 de descanso. O sea, era una serie después de esa, continua, solamente en remo. Y dice, ahora ponte relajado, vamos a hacer 3 o 4 kilómetros tranquilo y ya después te vas a casa. Y yo, vale, genial. Bueno, acabo esa serie, me quedaban los últimos 2 minutos y digo, yo me siento bien, ¿eh? O sea, yo creo que puedo tirarle a intentar superarme lo que he hecho antes, pero déjame que me eche magnesio en las manos para agarrar bien la, digamos, no sé cómo se llama, la palanca esta para tirar, ¿no? El agarre del remo, el remo valga la redundancia en cualquier piragua o lo que sea. Y he empezado y dice, bueno, ten en cuenta dos cosas. La primera, divide los tirones porque vas a hacer 33, 34 tirones, divídelos en 3 partes. La primera de 10, tira fuerte, pero controlado. O sea, tira con mucha tensión, pero digamos el recorrido que sea muy largo. La segunda parte, los segundos 10, hazlos más lentos, pero fuertes también. Y los últimos 14, tira con todo lo que puedas, con todo lo que puedas, pero incrementa el ritmo. Porque más ritmo, más rapidez, cuando estás a punto de fallecer ya, si vas más rápido, aunque tengas menos fuerza, vas a meter más metros, ¿no? Bueno, pues con esas claves he conseguido hacer, os recuerdo, yo había hecho 306, el récord estaba en 319, pues yo he metido 329 metros. O sea, he pulverizado el récord y está ahí como número uno en el Wave Fitness aquí en Águilas. Yo le digo, pero te has mareado después, ¿verdad? Dice, claro, como campeón, dice, pero yo estoy en el número uno del récord del gimnasio. O sea que ya se podía haber muerto, que él muere feliz, que es el número uno. Así que esa es la competitividad. O sea, he tenido que salir fuera la gente, me he puesto a chillar allí. Bueno, pondremos el vídeo del final, ¿vale? Vamos a pasárselo a José, le ponen el vídeo del final. Aquí, 3, 2, 1. Este es el vídeo. Vamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vale! Fijaros, en esto de la competitividad entra también, yo he dicho antes de compararte contigo mismo, pero es importante también rodearte de personas que te impulsen a mejorar, porque... Sin duda, yo le doy las gracias aquí a Fer, no sé quién eres Fer, pero si no hubiera sido por ti Fer, yo hoy no hubiera superado ese récord, porque me hubiera quedado en 306 y hubiera dicho, ah, genial, perfecto. Al final es un número que está ahí, que alguien lo ha hecho y tú dices, ¿por qué no voy a superarlo yo? Y esto sirve, como digo, para el deporte o para cualquier cosa en la vida. Cuando tienes tu negocio, ver otras personas que están consiguiendo otros resultados, tú quieres rodearte de ellos para aprender y para inspirarte. No para compararte en negativo y decir, jolín, mira todo lo que ellos hacen y yo no. No, es para inspirarte y ver que eso se puede conseguir y que solo tienes que hacer lo mismo que hacen ellos a tu manera. Y por eso la importancia de rodearte de la gente correcta y de todo el rato compararte para ganar y para crecer y para mejorar. Así que es verdad que esto de la competitividad con uno mismo y rodeándote de las personas siempre nos va a hacer mejorar e ir creciendo. Yo llevo siempre una pulsera conmigo, que es esta. Bueno, claro, la nuestra. Esta de cada día más y mejor. Aquí está. La tienen todos nuestros alumnos, los que han venido a los eventos. Esta pulsera es la que me da siempre la fuerza y cuando estoy tirando el remo, cuando estoy haciendo dominadas y digo, me cago en la puta. ¿Se puede decir aquí, Tancos, o no? Sí, en nuestro canal. El de la Subeloxi, ¿no? Se puede, ¿no? Bueno, pues nada, lo dejamos aquí que vamos a aprovechar para hacer cositas que se ha ido Marta con los abuelos para preparar algunos vídeos que tenemos que grabar este fin de. Y nada, no sé si será... No me dice nada de mi corte de pelo que voy a... Sí, ha ido Juanillo y al cortarse el pelo porque el domingo grabamos vídeos y entonces ya está preparado. Corte de pelo patrocinado por Peluquería Arte Águilas. Mi amigo Adri y mi amigo Diego han sido los encargados de hacer... Venga, que va a ser el VLOG este más largo del mundo. No sabemos si haremos más tomas ya para acabar este VLOG o acabaremos aquí. Así que, pues por si acaso, un besito muy bien. Un besazo. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Activa la campanita y fíjate en los siguientes vídeos. En el anterior, en el siguiente y en todos los que estamos haciendo en este nuevo canal de VLOGs. Cada día más y mejor, VLOGs. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!